El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló este viernes que las naciones occidentales que anteriormente insistían en que Ucrania debería derrotar a Rusia en el campo de batalla, están cambiando gradualmente su posición. Ahora hablan diferente, señaló el líder ruso. De acuerdo con Putin, esto no significa que debamos comportarnos de forma agresiva. Esto significa que debemos ser soberanos e independientes en todos los sentidos de la palabra, explicó. Asimismo, detalló que, en este sentido, la economía rusa y la producción real deben estar conectadas con la economía mundial, pero en lo referido a sus componentes clave. La economía debe ser autosuficiente y permitir al país no solo sobrevivir, sino también avanzar. El mandatario aseveró que cuanto más fuerte sea Rusia, menos deseos tendrán sus oponentes de excluir al país de ninguna organización internacional. Cuanto más fuerte seamos económica, militar y políticamente al interior, menos deseo habrá de excluirnos de cualquier lugar, dijo. De acuerdo con sus palabras, es posible que el crecimiento del Producto Interior Bruto, PIB, ruso suba a finales de año hasta un 3%, mientras que en los países de la Unión Europea se producirá una caída. Este año nuestro crecimiento del PIB será del 2,8-2,9%, incluso del 3%, pronosticó Putin. En cambio, las principales economías de Europa sufren, les surgen problemas reales. Rechazaron nuestros recursos energéticos. Entonces, ¿cuál es el resultado?, concluyó. Delante de unas multitudes que lo escuchaban, el líder del grupo libanense Hisbola, se ha pronunciado por primera vez sobre el conflicto que ocurre actualmente en la franja de Gaza. En su discurso que fue bastante extenso, hablo y advirtió de una guerra total en toda la región. Si las FDI, van contra y atacaran su país. El líder Chi estuvo elogiando las acciones del Grupo A, el 7 de octubre. La escalada puede llegar a una guerra total, o para decirlo de otra manera, la escalada podría seguir expandiéndose y podría convertirse en una guerra más amplia. Esta es una realidad posible. Es algo que puede pasar y el enemigo tiene que tomarlo en consideración. Nasrallah no declaró, la plena participación de Hisbola, pero dijo que la milicia respaldada por Irán, ya había entrado en la participación de los combates. A pesar de que muchos medios y analistas, esperaban una declaración total de guerra de Hisbola contra la CFDI. Y en su discurso, señala la responsabilidad de la administración del norte en los crímenes que se han ejecutado en la franja de Gaza. Para los expertos, de llegarse a concretar este ataque se traduciría en una catástrofe para la región. De otro lado se sabe que en las últimas horas, y en medio de lo que era la visita del canciller de estado del norte Antony Blinken, se conocía a la par de toda esta situación. La información de un nuevo misil que caía sobre un hospital en la franja de Gaza, que habría dejado un saldo de 15 personas que han perdido la vida. Sumándose a la cifra que han entregado las autoridades palestinas de fallecidos en este conflicto entre AMAS y las CFDI que ya superan los 9200 en Gaza. En medio también, de los ataques de Israel a objetivos de las milicias en el sur del Líbano dejando a varios de ellos sin vida. Y la respuesta del grupo sí y lanzando misiles contra territorio de Israel que por el momento deja a siete soldados y una persona sin vida. En otro ángulo de la información, se ha conocido que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que es controlada por los republicanos, ha aprobado una partida de ayuda militar y financiera para Israel por valor de 14.300 millones de dólares, con el objetivo según Washington a reforzar el arsenal de Israel. Pero esto se ve como un revés para Zelensky, pues los demócratas pretenden bloquear el paquete de ayuda militar y financiera, ya que el apoyo para Ucrania no fue incluido por lo menos, así lo daba a conocer al portavoz del Consejo de Seguridad para el Norte y Han Kirby. Dentro de todo lo que fue la visita de Antony Blinken a Israel se sabe que su posición, la del gobierno del norte, es que no están del lado de un alto al fuego, pero propone unas pausas humanitarias para permitir rescatar a los rehenes en poder de Hamas y permitir la llegada de ayuda humanitaria para la franja. En esa misma línea, atención porque los medios norteamericanos hacen eco de que el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, está al parecer, sobrevolando con aviones no tripulados la franja de Gaza, para poder detectar en donde posiblemente estarían resguardados los rehenes por el grupo terrorista Hamas. Según la información que han filtrado varias fuentes de la cartera de defensa de la potencia del norte, con el fin de dar y brindar asistencia militar a Israel, así como para detectar las posiciones de los lanzadores de los militantes palestinos pro Hamas. Los drones de los que está hablando la prensa americana son no MQ Rapport que están vigilando desde lo alto los movimiento del grupo adversario a las fuerzas de Israel, en su intento de incursión terrestre que va avanzado en su tercera fase. Y atención amigos, ojo porque un portavoz del gobierno de Israel hace poco ha hablado y es prácticamente una respuesta a las palabras de Nashala, que está dejando la puerta abierta a que puede haber la opción a que se desencadene un conflicto a gran escala. Ahí Eleo Levi en sus redes sociales ha estado diciendo que no puede creer que ahora tenga que entregar ese mensaje, pero que dice que Israel está emitiendo una advertencia de viaje global de aquellos ciudadanos israelitas que vayan a viajar a cualquier parte del mundo, y poniendo a reflexionar a las personas a que si es necesario viajar, pero que si lo hacen no deberán demostrar ningún símbolo de su ciudadanía poniendo en alerta extrema a sus ciudadanos a nivel global. Esta ha sido su declaración. Quiero abordar este momento de peligro para los judíos en todo el mundo, mientras somos testigos de un preocupante aumento de la violencia antisemita e incluso contra judíos e israelíes después de la masacre del 7 de octubre. Hoy el Consejo de Seguridad Nacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Apertencia de Viajes Globales Inusuales estamos llamando a todos los ciudadanos de Israel a tener mayor precaución al viajar a cualquier lugar en el extranjero. Sabemos que las comunidades judías y sus instituciones, las misiones diplomáticas israelíes y los aeropuertos que manejan vuelos hacia y desde Israel, son objetivos de antisemitas y la violencia antisemita. El Consejo Nacional de Seguridad insta a todos los israelitas a considerar si un extranjero viaja a cualquier parte del mundo por el peligro que ellos representan en este momento a los ciudadanos que planean viajar a países con advertencias de viaje específicas, se le pide que pospongan sus visitas y destacamos los estados árabes y del Medio Oriente, los caucausos del norte y los países fronterizos con Irán. También estamos pidiendo a los ciudadanos y verdaderamente no puedo evitar mostrar cualquier signo exterior o alguna identificación que los relacionen con el estado de Israel cuando viajen a cualquier parte del mundo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha rechazado este viernes la posibilidad de una pausa en el conflicto con Gaza y aseguró que las fuerzas de su país seguirán bombardeando el enclave con toda su fuerza. Estados Unidos continúa creyendo que el camino más viable, de hecho el único camino es la solución de dos estados. Informa político, luego que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llamara a hacer una pausa humanitaria en el conflicto. Es la única garantía de un Israel seguro, judío y democrático, la única garantía del legítimo derecho de los palestinos para vivir en su propio país, disfrutando medidas equitativas de seguridad, libertad, oportunidad y dignidad. La única manera de terminar el ciclo de violencia de una vez por toda. Netanyahu rechazó la posibilidad de un alto el fuego temporal que no incluye el retorno de los rehenes israelíes en manos del movimiento palestino jamás. El mismo día, el presidente de Israel, Isaac Herzog, señaló en un artículo publicado en el The New York Times, que cualquiera que piense que la explosión cínica del sufrimiento de los civiles nos atará las manos y ahorrará este tiempo para jamás está equivocado. Para nosotros y para los palestinos, el sufrimiento terminará sólo con la eliminación de jamás. Cualquiera que intente atar nuestras manos, intencionalmente o no, socava no sólo la defensa de Israel, sino también cualquier esperanza para el mundo donde estas atrocidades no pueden tener lugar. Subrayó. Honduras llamó a consultas a su embajador en Israel por relaciones al derecho internacional humanitario en la franja de Gaza, reporta Reuters, citando declaraciones del canciller Enrique Reina. Con esta decisión, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya se suma a sus pares de Chile y Colombia, que el pasado martes anunciaron medidas diplomáticas semejantes por los mismos motivos. Ese mismo día, Bolivia informó de la ruptura de relaciones diplomáticas con Tel Aviv, al considerar que en Gaza se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad.